no sé cómo empezar este vídeo porque y siento que hicimos todo lo que pudimos se le realizaron los exámenes respectivos a demodexio se le dio la medicina a demodexio todo el tratamiento que demodexio 2 demodexio 2 no demodexio 1 demodexio 2 necesitó pero hoy en la mañana se fue no está se nos fue y para siempre y hay ciertas cosas que que nunca logramos entender un animalito tiene que llegar a ese estado cuál es la razón de por qué un animalito tiene que llegar a ese estado para que alguien pueda hacer algo por él parece que hay un poco de ruido que que tienes que decir es que se hace lo que se puede y por eso duele nosotros vemos una y otra vez ingresar un perro y no recuperarse y bueno voy a explicar lo que ha pasado tenía no solamente babiosis tenía una infección en vías urinarias desde que lo rescatamos no le paraba la fiebre el primer día que lo trajimos comió y probablemente porque había estado sin comer sin mucho tiempo cuando se lo estabilizó un poco creímos que había sido así pero la fiebre le bajaba cada cada dos horas y luego otra vez volvía a pasar se le cambió tres veces antibióticos no funcionó estuvo con vía durante varias veces no funcionó pero hicimos lo posible nos llevamos la satisfacción de que hicimos todo lo que pudimos y bueno hay que ser fuertes contamos esto porque mucha gente se encariñó con él y por más que lo logramos lo intentamos no lo logramos otra cosa mucha gente puede decir por qué no lo hicieron por qué no mostraron porque llegó a estar en un estado de desnutrición deshidratación extrema después de que grabamos los primeros vídeos él tenía vómitos y tenía diarreas cosas que no supimos desde un principito y se deshidrató tanto nunca se hizo un examen de parvovirus pero bueno hay muchas cosas que se salieron de control de las manos nuestras a pesar de que invertimos todos los recursos que teníamos todo el dinero varios tratamientos varias alternativas y no pudo grabarse iba a ser muy morboso muy amarillista mostrar el estado en el que él estaba y además íbamos a tener problemas con la página si nosotros mostrábamos algo así realmente muy devastador la imagen que él tenía pero bueno hablé por Helen porque no puede hablar y nada eso es todo no no no